Es Navidad, ven a cantar. Tu voz y tu ala nuestra suena más. Suenan las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Luces de colores iluminan corazones aturando al sonar de un cascabel. Juntos en familia compartiendo en armonía los recuerdos llenos de felicidad. Ya llegó diciembre y se percibe en el ambiente la alegría de que llega Navidad. Ya es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más felicidad. Tu voz junto a la nuestra suena más. Tu voz junto a la nuestra suena las campanas y a través de mi ventana en las calles el amor se puede ver. Ya llegó diciembre y se percibe en el ambiente la ilusión que el año nuevo va a traer. Y la luz que no se apaga es la luz de la esperanza y de la fe. Y los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que creer. Es Navidad, tu voz junto a la nuestra suena más. 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 Y la luz que no se apaga es la luz de la esperanza y de la fe. Y los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que creer. Es Navidad, tu voz junto a la nuestra suena más. Un año más felicidad, tu voz junto a la nuestra suena más. ¡Felicidad, tu voz junto a la nuestra suena más! Felicidad, tu voz junto a la nuestra suena más. Es Navidad, tu voz junto a la nuestra suena más. Y la luz que no se apaga es la luz de laårtada en las calles entre expectantes y que creer. brava bella